Y seguimos, funcionarios del gobierno aseguran que en sus ministerios no se moverá ni un peso para utilizarlo en la campaña electoral. Así nos muestra nuestra compañera Wendy Hill. Ante los constantes cuestionamientos que se han generado por el tema del financiamiento para esta campaña electoral y acusaciones sobre el uso de recursos del Estado, ministros de las principales instituciones que manejan dinero salen en defensa de su gobierno y de su partido. Descartan que se esté utilizando los recursos del pueblo para beneficiar a los candidatos del PLD. Es imposible eso, el que dice eso no conoce el Estado. Le aseguramos al pueblo dominicano que ha sido siempre instrucción del señor presidente de que ninguna de las instituciones están utilizando ni van a utilizar lo que son los recursos del Estado. Garantizan que sus ministerios trabajan en total transparencia. Mire, yo no puedo hablar por todo el gobierno. El gobierno es un conjunto de funcionarios, cada uno tomando decisiones. Yo sé de mi ministerio, en mi ministerio obviamente que no hay ningún peso que se dedique a actividades políticas. Ahora sí hay que decir que el gobierno tiene muchos controles. Algunos sectores han advertido sobre el derroche del dinero en esta campaña. Sobre esa recurrente práctica, la Junta Central Electoral dijo que tomará medidas para evitar que una posible utilización de fondos del Estado en el proselitismo siga siendo un flagelo que ponga en riesgo la democracia. Wendy Gil, Noticias Telemicro.